Hola a todos, bienvenidos a este video sobre la esquina de Cipreses en Caracas. En este recorrido, exploraremos la rica historia cultural de este lugar emblemático de la ciudad, que ha sido testigo de importantes eventos históricos y cultulares desde la época colonial hasta la actualidad. Descubriremos la importancia de la esquina de Cipreses como un lugar de encuentro para la música y el arte en Caracas. También conoceremos la historia detrás del nombre de la esquina, que se debe a la presencia de Cipreses en la zona. Acompáñenos en este recorrido cultural por esta esquina. Comencemos. Orígenes de la esquina de Cipreses Esta esquina es un lugar emblemático de Caracas que tiene una rica historia cultural. El nombre de la esquina de Cipreses se debió a la presencia de árboles de Cipreses en la zona. Estos árboles eran altos y frondosos y se movían con el ir y venir del viento. El cementerio de oratorio de San Felipe Neri, que formaba parte de la esquina de Cipreses, tenía estos frondosos árboles que admiraron al científico alemán Alejandro de Jumbo. También en la hacienda Chacao, que se encontraba cerca de la esquina de Cipreses, el Padre Sojo fundó la primera escuela de música que existió en Caracas. La esquina de Cipreses se convirtió en un lugar de encuentro para los músicos que estudiaban en la escuela del Padre Sojo. Más adelante, en 1883, el cementerio fue convertido en una plazoleta y se erigió una estatua en honor a George Washington. Posteriormente, la estatua fue trasladada al lugar donde se encuentra en la actualidad. Durante el siglo XX, la esquina de Cipreses fue el lugar donde se presentaban las mejores arzuelas de Caracas en el Teatro Nacional. Ha sido importante para la ciudad de Caracas desde la época colonial hasta la actualidad, como un lugar de encuentro para la música y el arte, así como la presentación de zarzuelas. La relevancia en la historia de la esquina de Cipreses Esta esquina tiene una gran relevancia histórica y cultural para los caraqueños. A lo largo de los años, ha sido un lugar emblemático y de encuentro para la comunidad. En primer lugar, el nombre de Esquina de Cipreses se debe a la presencia de árboles de cipreses en la zona, que eran altos y frondosos. Estos árboles se movían con el viento, se destacaban en el paisaje y fue el motivo para que la jerga caraqueña diera nombre a la esquina. Además, en las cercanías de la esquina de Cipreses se encontraba el cementerio del Oratorio de San Felipe Neri, que también estaba rodeado de cipreses frondosos. Este lugar histórico y culturalmente importante atrajo la atención de la gente. Por otro lado, la hacienda Chacao, que se encontraba cerca de la esquina de Cipreses, fue el lugar donde el padre Sojo fundó la primera escuela de música en Caracas. Esta escuela tuvo un papel fundamental en la formación de músicos y se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que estudiaban allí. En 1883, la esquina de Cipreses fue convertida en una plazoleta y se erigió una estatua en honor a George Washington, que en ese momento simbolizaba los ideales de libertad y democracia para los caraqueños. Durante el siglo XX, la esquina de Cipreses fue reconocida como un lugar importante para la presentación de zarzuelas, siendo escenario de las mejores actuaciones en este género. Dos lugares de interés turístico en esta esquina. En la siguiente esquina, en sentido norte, se encuentra la Basílica de Santa Teresa y Santa Ana, que es uno de los templos católicos más importantes de Caracas y tiene una rica historia. La iglesia de Santa Teresa y Santa Ana fue construida en el lugar donde se encontraba el Oratorio de San Felipe Neri, que fue demolido por orden del presidente Antonio Guzmán Blanco en su intento por transformar la ciudad de Caracas en la pequeña París. En 1870, Guzmán Blanco encargó el proyecto de construcción de la iglesia al arquitecto Juan Hurtado Manrique y los trabajos de ejecución de la iglesia se iniciaron en 1877 y concluyeron en 1881. La iglesia fue inaugurada el 28 de octubre de 1881 como la iglesia de Santa Teresa en honor a la esposa de Guzmán Blanco, Doña Ana Teresa, pero siendo conocida como Iglesia de Santa Teresa y Santa Ana. La Basílica de Santa Teresa y Santa Ana es el centro principal de veneración a la imagen del Nazareno de San Pablo en la Semana Santa. Es un lugar de gran importancia religiosa para los caraqueños. Además, ha sido declarada Monumento Histórico Nacional en 1959. En la propia esquina de Cipreses se encuentra el Teatro Nacional de Venezuela, uno de los espacios culturales más importantes de Caracas y tiene una rica historia. La construcción del Teatro Nacional de Venezuela data de 1904 durante el gobierno del general Cipriano Castro. Su diseño fue encargado al arquitecto Alejandro Chastain. El Teatro Nacional fue inaugurado en junio de 1905 y desde entonces ha sido un escenario de presentaciones teatrales, óperas, zarzuelas y otros eventos culturales. Durante muchos años fue el Templo de la Zarzuela Venezolana, aunque también se presentaron óperas y otros géneros teatrales. El Teatro Nacional ha sufrido sucesivas transformaciones y ha tenido períodos de considerable deterioro, pero ha sido objeto de una etapa de restauración durante los últimos años y fue reinaugurado en el 2010. Está ubicado en el centro de Caracas, en la Parroquia Santa Tedresa, entre las esquinas de Miracielos y Cipreses, en la Avenida Lecuna. El Cementerio El Cementerio del Oratorio de San Felipe Neri se encontraba en la esquina de Cipreses, en Caracas, y tenía frondosos cipreses que admiraron al científico alemán Alejandro de Humboldt y dieron nombre a la esquina. Este cementerio fue demolido por orden del presidente Antonio Guzmán Blanco en su intento de transformar la ciudad de Caracas en la pequeña París. El lugar donde se encontraba el cementerio fue posteriormente ocupado por la plazoleta en honor a George Washington y más tarde por el Teatro Nacional. ¿Conocías la historia de la esquina de Cipreses antes de ver este video? ¿Qué impresión te deja el lugar y su importancia histórica y cultural? ¿Qué otros lugares emblemáticos de Caracas conoces que tengan una rica historia cultural? ¿Te gustaría ver más videos como este sobre la historia de la ciudad? Te espero con tus respuestas y comentarios y te invito a preservar y compartir este legado con las generaciones futuras. Embárcate en un viaje de descubrimiento y apreciación de tu patrimonio. El video La esquina de Cipreses, un lugar con una rica historia cultural en Caracas es un recorrido por la historia de este lugar que destaca su importancia como lugar de encuentro para la música y el arte así como su relevancia como sitio de sepultura en la época colonial. A través de imágenes, el video invita a conocer más sobre la historia de la esquina de Cipreses y su importancia para la ciudad de Caracas. Esta esquina es un lugar que refleja la rica historia y cultura de Caracas y sigue siendo importante para la ciudad y sus habitantes. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes. Gracias por ver el video.